Con el propósito de promover las actividades culturales, históricas, tradiciones y principalmente el fomento de turismo de la entidad en Coajinicuilapa, se realizó el Certamen de Belleza Señorita Turismo Costa Chica 2016. Fueron seis las participantes y el programa se desarrolló en cuatro etapas, traje regional, casual, traje de baño, vestido de gala y entrevistas. La ganadora de este certamen fue Lamo Aventura Lemus, segundo lugar Guadalupe Ávila Hernández y tercer puesto Mauri Espíndola Montalbán. Súper feliz la verdad. ¿A quién se lo dedicas? A mi papá, Francisco Ventura Rodríguez, fundador de Playa Aventura por supuesto, fundador del turismo y estoy muy feliz y ese triunfo se lo dedico a él. Bueno pues que logrando lo que quieres, lucha por lo que quieres, siempre y cuando ten la seguridad para poder participar. No fue lo mejor la verdad, me siento muy orgullosa con todas y la verdad muchísimas felicidades a todas, yo siento que todas nos lo merecemos. Por su parte Antonio Méndez Herrera, delegado de turismo en Costa Chica, indicó que la intención de este concurso es poder representar a los destinos con la belleza de la mujer costachiquense. La finalidad es que la señorita Costa Chica nos represente en todos los eventos que vamos a llevar a cabo en el año 2017, sin duda tenemos muchas mujeres hermosas y no hay como alguien que nos represente en los eventos que vamos a llevar a cabo como el tianguis turístico. Vamos a ir a Huatulco, al Estado de México a promocionar nuestras hermosas playas de esta región Costa Chica. Por tanto Madrid Zamora Cabrera, director de turismo en Coajinicuilapa y Francisco Gutiérrez Bautista, jefe de turismo en Ometepec, destacaron las bellezas con las que cuentan sus municipios e invitaron a visitar los destinos turísticos de Costa Chica. Pues me siento muy orgullosa de que mi municipio haya sido sede y yo más que nada le doy gracias a mi presidente municipal, Constantino García Cisnero, por todo el apoyo brindado a que se hiciera este certamen aquí en nuestro municipio. La verdad me siento muy orgulloso porque no se mencionó, pero nuestra participante era totalmente amusga y es una mujer valiente que representa precisamente la inteligencia de la mujer originaria. Y bueno, amén de que todo esto pues tiene que propiciar mejor promoción y fusión para la Costa Chica guerrerense. En ese certamen de belleza, señorita turismo Costa Chica 2016, con sede en Coajinicuilapa, también asistieron directores de turismo de la zona, la Miss Guerrero, Samantha Leiva y distinguidas personalidades. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.